¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy, por primera vez, KidDrop. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página KidDrop, una página que está revolucionando y que vamos a abrir mucho en el canal. Y chicos y chicas, vamos a ver todo lo que contiene. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y os recuerdo que tenéis que poner el código promocional BLACK. Os van a dar un 5% este en vuestro depósito. Y además, entraréis en el sorteo del mes de este Bayonetta Tiger Tooth. Así que dicho esto, a la hora de añadir fondos, vamos a ver lo que tenemos. G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, por supuesto. Aquí tenéis todas las mías. Tenemos tarjetas que podéis comprar con PayPal, PSA, KingWin, PaymentWall. Primera vez que lo oigo. Creo que esto es algo de Latinoamérica porque veo OXO, por ejemplo. Y tenemos criptomonedas. Así que dicho esto, vamos a ver la página. Lo más importante, tiene Probably Fair. ¿Qué significa esto? Que es una página 100% segura, chicos y chicas. Así que no os preocupéis de que os streamen. Porque esta página, lo dicho con Probable Flare, al igual que GoSkin, SkinClap, es completamente segura. Tiene un evento de Back to School. Que básicamente, por lo que he estado descubriendo, es si abrimos cajas, nos dan libros. Que, atención, cuando vayamos aquí y reunamos lo suficiente, nos dan skins totalmente gratis. Tiene Upgrade y una cosa que me encanta, que es SkinChanger. ¿Esto qué significa? Que cuando consigamos skins, imaginaros, conseguimos 50 dólares en skins, pero que son todas muy feas y no nos interesan. La podemos cambiar por una de igual valor, cosa que ninguna página tiene. Que yo sepáis un puntazo. Si os parece bien, vamos a empezar con esta de 20 dólares. Vamos a ver cómo es la apertura normal. Lo dicho, es la primera vez que abro una caja en esta página. Y vamos a ver. El Akaneon Revolution. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. 22 dólares y encima ganó 750 libros. Pero recuerdo, chicos y chicas, que con los libros nos darían skins totalmente gratis. Tenemos el Akashimov, 20 dólares. No perdemos dinero. En este caso, hemos ganado 2 dólares y en el otro no perdemos dinero. Por cierto, tengo 700. ¿Tengo poco? Quiero probar todas las cajas. Vale, aquí tenemos cajas limitadas. Que básicamente tienen un contador muy interesante. Vale, vamos a abrir. Voy a abrir la de 25 dólares. Que dice que tenemos un 25% de posibilidad de que nos toque un cuchillo. Estas serían las skins normales. Vamos a ver si tenemos suerte. Como veis aquí, los últimos dropeos de gente que ha tenido suerte. ¿Cuánto costaba? 25 euros, ¿no? Voy a probar, no sé cuántas veces. Voy a probar hasta que me toque un cuchillo como mucho. Cuatro veces. Mira, 2 dólares. O sea, si te toca la skin, palmas como un auténtico campeón. Vale, vamos a volver a palmar. Porque a nosotros nos gusta. Pero chicos y chicas, yo confío. Kidroff es mi primera vez. Dame algo muy gustoso, por favor. Vamos a ver. Me va a dar la M4, chicos y chicas. Esta caja tiene pinta de complicada. Pero oye, se supone que la cuarta va a la vencer. Es un 25% o 25 por 4. Que yo sepa son 100, ¿no? Bueno, pues 100 mondocos me voy a comer porque me llevo la Glock Water Elemental. Carencia, chicos y chicas. En esta caja no hemos tenido suerte. Vale, hay una de 37. La voy a probar, venga. Vamos con la de 37 a ver si tenemos más suerte. En este caso, os recuerdo, hemos empezado con 700. Vamos a ver con cuánto acabamos. USP, traidor. Vamos a ver... 21 pavos. Pues no, nos ha ido demasiado bien, la verdad. Sigamos, por cierto, el oro que tengo aquí, que también se consigue abriendo cajas, nos sirve para abrir cajas totalmente gratis. Es como skin clap, es como la moneda esa que se tiene, ¿no? Voy a probar esta de 6200. Vamos a ver si me da una skin muy gustosa porque tenemos que recuperarla, la verdad. Podemos abrirla un par de veces. Me va a tocar la Fosfor, que es una skin, que seamos sinceros, no vale casi nada. De hecho, 2 dólares. A ver, es gratis, ¿no? Nos llevamos eso. Venga, va. Dame algo. Dame. Uy, es M4 Atomicaloid, que ahora las M4-1s están de moda con el bufeo. Un dolarito y ya no nos queda nada más, ¿no? Maravilloso. Bueno, pues eso que nos llevamos gratis. Y voy a probar la de 80. Me mira bien. Me mira bien esta caja. Fua, la drago lor, ¿te imaginas? ¿Qué es lo peor que nos puede tocar? Pues esto por aquí, hombre, la Simón no me importaría. Pero oye, un cuchillito. Me gustaría catarlo, ¿no? Porque de momento no he olido nada. There's a legal printsteam. Depende del estado. ¡Ojo! Depende del estado 57 dólares. En el peor posible. Esto hay que remontarlo, chicos y chicas, ¿eh? Vale. Cobra es una caja de 100 dólares. Cobra, confío en ti. Toda mi confianza va a ti. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo para mi SM9! ¡Tiene que valer billetes 217! 217. A ver, chavales. Puede estar más telescarre, pero oye, nos doblamos. Lo necesitábamos. Los 100 dólares que hemos perdido antes lo acabamos de recuperar. ¡Muito gustoso! Vale. Por cierto, se pueden abrir más cajas a la vez. Venga, voy a abrir dos cajas de esta. A ver cómo es la apertura. Bueno, así como skinclap, básicamente. Vamos a ver... Pues carencias total, ¿no? Las aires, esto es un desastre. Te voy a dar otra oportunidad, ¿vale? Te voy a dar otra oportunidad. Oye, me has fallado. No pasa nada. Todos tenemos errores. Voy a darte una más. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 54 dólares. Sabía que esto iba a ser mejor. Vale. Bien, por cierto, también tiene sorteos que, como veis aquí, simplemente dar a click y participar. Vale. ¿Qué más? ¿Cuánto me queda? Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso. 293 dólares. A ver, hay cajas que son muy bestias, ¿eh? Si reventáis este vídeo a like, os prometo que abriré cajas más bestias. De hecho, si os parece bien, voy a abrir esta a 227 dólares con 64. ¿Qué me puede tocar que sea un mondongo? Vale, el AK. El AK es un mondongo. O sea, es el AK, Good Knives, son malísimos. Vale, lo que no sea AK y Good Knives. Venga, por favor, necesito dinero para los contratos de la nueva operación, ¿eh? Vale. Bowicais Hardenes. Vamos a ver dónde está. ¡Ay, ay, ay! No está tan mal. ¡Hostias! Está muy mal. No, no. Está horrible. Ahora vienen los upgrades, ¿eh? Que ya nos podemos coronar en los... Es que esta página tiene un montón de cajas, tío. Estoy flipando. La de Joker, 50 dólares. Va, y con esto acabamos por hoy. Cuando hay una página nueva, chicos y chicas, hay mucho que descubrir y eso va a llevar tiempo. Pues oye, Joker, compañero. Me gusta más que Batman. ¿Cuánto es esto? 119. Que le den por culo a Batman, así te lo digo. Vale, vamos a... Bueno, vamos a probar Skin Changer. Que esto me interesa, la verdad. O sea, imaginaros vosotros decir, mira, estas skins en black, a mí no me va mucho. Quiero un cuchillo. Tak, tak, tak. Tradeamos. Hombre, se llevan un poquito de comisión, por lo que veo. A ver, 95, 102. Ah, bueno, claro. Puedes escoger. Claro, supongo que el resto te lo añaden en tu balance, ¿no? Supongo, vamos a ver. Tengo 15,36. Vamos a ver, hago el tradeo. Vale, pendiente. Y... Vale, recibir. ¡Ah! Que esto me lo envían directamente. ¡Ah! No lo sabía. Vale, vale, vale. Porque lo que iba a hacer era usarlo para upgradear. Pero me lo envían directamente. ¿Vale? Eso que sabemos. Vale, ya lo hemos recibido. ¿Y nos han añadido balance? Creo que no. Porque la comisión que se quedan por hacer la faena. Vale, hemos empezado con 700. Hemos retirado 100. O sea, que hemos sacado profit. Vale, hemos sacado profit. El caso es... Aquí también, por lo que veo, chicos y chicas, se puede usar el balance... A ver, imaginaros. Quiero... Yo qué sé. El carambit. Hay un 44,16. Y si añado todo mi balance, tenemos un 47. Lo entiendo. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, y si lo quiero hacer por 1,5, quiero la de Seligar Blaze. ¿Por qué? ¿Por qué se baja tan poco? Ah, porque he incluido esto. Calla, calla. 59. Y si añado mi balance... Pues oye, una de Seligar Blaze, chicos y chicas. Yo me iría contento o no. Lo siguiente. Vamos a ver el upgrade. Vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que no. Creo que no. Soy un desgraciado. En todas las páginas a las que voy, soy un desgraciado, tío. Pues esto se remonta a que... Me la tengo que jugar. Me la tengo que jugar. Claro. Soy un desgraciado. Pues oye, mira. Si me llevo un M9 lore y si le sumamos el otro cuchillo, son más de 700 pavos. En la primera vez, no me trates mal, ¿eh? No me trates mal. Menos mal, tío. Pero esta... Lo de la rueda va a veces más lenta, más rápida. No la pillo. Vale, sacamos el M9 y salvamos el primer día en Kidrop, chicos y chicas. Me he quedado a cero, pero con dos pedazos de cuchillos. Pues chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado la página. Y el vídeo, como digo, vamos a ver mucho más contenido de esta página. Habrá más sorteos, habrá más diversión. Así que si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.